El Procurador General del Estado Ecuatoriano, Íñigo Salvador, aseguró que el periodista Emilio Palacio y los directivos del diario local El Universo recibirán una indemnización por la violación a su derecho a la libertad de expresión. Así lo sentenció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ante otras medidas de reparación, dejó sin efecto la sentencia de tres años de prisión ratificada contra Palacio, quien antes de esto tuvo que salir del país en agosto de 2011. Esta es una sentencia que marca un antes y un después en la defensa del derecho a la libertad de expresión y que a la Procuraduría General del Estado le corresponde el orgullo de haber defendido al Estado Ecuatoriano en este caso, logrando conciliar esas dos partes de la sentencia, que es el reducir el daño al Estado, pero al mismo tiempo lograr que se garanticen los derechos humanos y concretamente el derecho a la libertad de expresión. La sentencia fue notificada este martes y una vez pagado el valor de la indemnización, la Procuraduría impulsará la acción de repetición para que sea el Consejo de la Judicatura quien ponga nombres a los jueces que intervinieron en todas las instancias del proceso. Al concluir esta etapa, los responsables deberán reembolsar al Estado Ecuatoriano el dinero que se pagará a los perjudicados.